mayor 10 ejercicio para practicar hoy para personas que aprenderán no sufrir por amor auto instrucciones mi diálogo interno siempre era no podré no soy suficiente y me sentía muchas perdón y me decía muchas otras cosas bastante feas y negativas el adagio nada puede hacerte más daño que tus propios pensamientos es real para mí por eso hoy cuando me encuentro pensando negativamente corrijo y me digo que sí puedo que soy capaz etcétera hoy entre no decir me afirmaciones que me hacen creer que si es posible vivir bien afirmaciones realistas mi mente inconsciente llega a creerlo y mi vida cambia la pregunta del día es cuál es la afirmación que repetiré hoy bueno muy bien usted tiene que empezar a cambiar la manera de pensar una persona que sufre por amor es una persona que tiene la autoestima completamente degradada la autoestima por el piso si para usted empezar a recobrar la autoestima hay hacer muchas cosas pero el ejercicio de hoy le dice hagas afirmaciones por ejemplo puedo soy capaz mi vida está cambiando liso pero que sean afirmaciones realistas por ejemplo una red una afirmación que no debe hacer soy capaz de lograr que mi pareja cambia y si lo intento lo logro soy capaz de hacer que mi pareja vuelva no eso no no está no son variables que usted pueda controlar bases en variables controlables en cosas que sí dependan de usted como mi paz me acompañan permanentemente mi vida está cambiando en fin hoy 10 de mayo el ejercicio es haga afirmaciones afirmaciones de repetirse mentalmente algo durante todo el día listo cada que se acuerde si se le olvida por un rato apenas acuerde vuelva y hágalo bueno si usted está sufriendo por amor contáctenos somos expertos en mal de amores su relación de pareja va a mejorar usted va a cambiar etcétera etcétera su relación mínimo con usted mismo con usted mismo va a mejorar se va a convertir una persona más interesante más atractiva más sana mentalmente va a sufrir por amor menos de hecho no va a sufrir por amor si sigan las instrucciones contáctenos en colombia el indicativo es más 57 y el whatsapp es 3 10 3 81 60 16 un abrazo soy julia castañeda psicólogo especialista en psicología médica y llámenos para perdón háblenos al whatsapp para que ingresa el grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor un abrazo